Nos tumbaron aquel galero, hay pedo que bastante Pero aquí sigo chambeando, los billetes me saldando Mabacush estoy sembrando, y las pa' que estoy sacando Carro nuevo manejando, cada año estoy comprando Un Mercedes 5.50, ropa de marca bien puesta Y pura fuerza rígida, otro ver Un accidente que cambió a mi vida, perdí a mi hija Un accidente que cambió a mi hija El pasillo también le pago al baquio, porque si no Me corren de la compañía y dejo a su hijo de basuralde